Hola hola soletes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Para quien no me conozca aún porque sea nuevo en el canal, mi nombre es Esther y hoy les traigo un pequeño haul de Primor y Primar Y bueno soletes, les voy a mostrar las pequeñas compritas que he hecho, que no son muchas pero me parecieron súper interesantes de mostrar y bueno, para no enrollarme mucho, vamos a empezar el vídeo ya Y bueno soletes, vamos a empezar con Primor, que fui al Meridiano, aquí en el centro comercial Meridiano de aquí de Tenerife y bueno, no es una tienda muy grande como el Primor del centro comercial La Villa, arriba en el norte pero bueno, vi algunas cositas que me hacían falta y las compré y les quería mostrar lo que compré y vamos a empezar por una de las limpiadoras favoritas junto, el de Garnier Detox que es este de aquí de Rebox, del Ritual japonés esto es una maravilla, huele súper rico y de verdad se supone que es de flor de cerezo y leche de arroz y lo gracioso de esto es que marca a $4.95, se suponía que sale $2.75 y a mí me costó $2.49 porque la chica cuando me lo pasó me dijo, son $2.49 y yo ¡uh! pues mejor y en serio, este limpiador me gusta muchísimo por la mañana yo siempre lo combino junto con el tónico de la misma línea porque me parecen los dos productos maravillosos también he probado del Ritual japonés el Serum que me parece súper hidratante está súper bien pero en comparación con esto y el tónico me quedo con esos dos tienen también mascarillas, si no me equivoco, dos tipos no los he probado pero bueno, de verdad, esto merece muchísimo la pena dura bastante y no me irrita la piel no me crea reacción, ni alergias, ni nada por el estilo se puede utilizar para día y de noche pero yo les digo, prefiero utilizar este por la mañana y el de Garnier por la noche, yo lo recomiendo y a mí me gusta muchísimo otra cosa que les voy a mostrar por aquí es esto que es de Revuel, es un spray en agua revitalizando con extracto de algas marinas y es 99% basado en agua marina y esto es para cara y cuerpo me costó un euro como pueden ver aquí y esto me gustó, no sé, me llamó muchísimo la atención es como si fuese un tónico o un hidratante bueno, lo voy a probar ya que no lo he probado aún huele muy bien, la verdad que el spray al principio me escupió un poquito pero ya después es como si fuese, no una brumita pero es muy suavita así que yo creo que tiene muy buena pinta ya les contaré qué tal me resulta y no sé, por un euro me parece que por probar está muy muy bien otra cosa que voy a mostrarles es este serum de aquí que dice Serum Abange con serpiente y extracto burro de perla eso me pareció muy exótico y dice que es un tratamiento de alisado intensivo para cara y escote y por lo que tengo entendido se puede utilizar tanto de día como de noche yo confío mucho en los serum de Rebux es más, tengo muchísimos de la línea Jazz que son los que más utilizo sí o sí para lo que es para cuidarme el rostro y que no me salga tanto acné es más, ahora llevo unos días bastante bien de acné no me ha salido así nada chunguillo así que genial y estoy súper contenta con mi piel porque esos productos de esos serum de Jazz son maravilla pura y bueno ya les contaré a ver qué tal se supone que esto es también para hidratar y bueno como que no les había dicho costó 3,75€ no me parece excesivamente caro para lo que son los seros que suelen costar mucho más caro y bueno por probar a ver qué tal nos va otra cosa que veo por aquí es este contorno de ojos también de la marca Redwell costó un euro y necesitaba un contorno de ojos y vi este, me llamó muchísimo la atención pero bueno vamos a ver qué tal nos va y si resulta que está bien mi intención es utilizarlo de día ya que de noche me gusta muchísimo el de Martina que me flipa lo voy a tener que reponer online porque nunca lo he visto en tienda física y vamos a ver si está bien este producto o no ya se los contaré próximamente y ya tendrán información sobre todos los productos que les voy a enseñar y lo último que les voy a enseñar del Primor son estas lacas de uñas de aquí que es el Base Cop y el Top Cop y estaba desde hace tiempo buscando esto sobre todo el Base Cop porque el Top Cop siempre lo he comprado Mercadona y bueno se vendían por separado ahora no recuerdo el precio pero no costaba más de 3€ así que está súper bien este es Super Shine es decir que te va a hacer el efecto gel en las uñas que se vea más glossy por decirlo de alguna manera y ya les contaré a ver qué tal si funcionan o no y si oye un helicóptero no sé lo que está pasando la verdad lo estoy no lo veo desde aquí pero así es mi casa y vivir en el campo es lo que tiene y ahora les voy a enseñar las cositas del Primor que no son muchas cosas pero bueno voy a empezar para que vean lo que compré y una de las cosas que compré es pegamento Duo porque ya me hacía falta y bueno no estaba el azul el de siempre que es como una especie de botito pero en realidad vi este y yo lo agradezco un montón porque es de aplicador y no es de tubito como si fuera una pasta de dientes que en realidad lo odio porque muchas veces con el calor sale más de lo normal por mucho que apriete es muy poquito y lo guay es que tiene vitamina dice que tiene vitamina A, C y E y que es libre de látex así que esto va a estar muy bien y costó 6 euros cuesta 50 céntimos más de lo que costaba el azul porque les digo el azul lo he comprado ahí también no estaba en esta ocasión y costó 5.55 y en este caso costó 6 así que bueno por 50 céntimos más no pasa nada porque como lleva aplicador va a ser muchísimo más fácil que utilizar el normal otra cosita que les muestro son estas uñas de aquí sé que tengo las uñas que me regaló mi hermano del viaje de regreso de Liverpool y tengo alguna uña más por ahí pero es que estas me parecieron tan bonitas tan veraniegas me encantan tengo muchísimas ganas de estrenarlas y solo costó 1,50€ así que por 1,50€ ¿qué más les voy a pedir? es realmente estilo estileto no es el estilo que más me apasiona a mí me gustan más las estilos bailarinas me parece que quedan más bonitas en mis manos pero bueno no pasa nada y ya lo mostraré muy pronto ya sea por aquí como por Instagram que por cierto si no me siguen en Instagram se los dejo por aquí debajo por si quieren formar parte de esta bonita comunidad de los soletes y me parecen súper bonitas y de verdad es que no sé los colores naranja ahora para el verano quedan súper bien y no sé ¿qué más le puedo contar? si están súper bien de precio otra cosa que compré relacionada con las uñas son estas pegatinas de aquí me parecieron súper útiles porque a ver yo antes usaba uñas de gel y acrílico más en concreto en acrílico que en gel y el problema de utilizar acrílico durante mucho tiempo es que te comen tus uñas naturalmente y llevo más de un año sin ponerme uñas ni nada pero todavía mi uña no está bastante debilitada y me crece en capas ¿qué pasa? que también los pegamentos influyen a eso entonces vi esto de aquí que me pareció súper útil son unas pegatinitas que tú te las pones te las aplicas le quitas el plastiquito le pones encima estas uñas de aquí y ya tienes tus uñas arregladas y me parecieron súper útiles me costó 1,50€ que me parece que está muy bien de precio y vienen 48 estampitas así que no es que solo sea para una aplicación sino que tienes para varias aplicaciones y no necesita pegamento como bien dice aquí y es que en serio va súper bien ya las he probado aunque este está cerrado pero compré otro más ya las he probado para hacer una prueba y van súper bien lo que hay que tener cuidado es si van a fregar o se van a duchar o lo que sea el contacto con el agua si le entra mucha agua pues puede llegar a despegar la uña porque como les digo es un adhesivo no van a quedarse fijas durante mucho tiempo pero si lo quieren para algo en concreto pues con ponerse esto algún evento lo que sea es más que suficiente la siguiente cosa que les muestro son estas medias de aquí que me costaron un euro me las llevé por eso de 3.50 costaron un euro son negras me imagino que serán básicas yo la verdad que todavía no las he cenado viene en esta bolsita de aquí voy a abrirlas a ver que tal y bueno por un euro dije para el invierno no puede ir tan mal y así ya empiezo a preparar cositas para el invierno y ay tiene corazoncito esto no lo pone aquí en ningún lado ay que guay que viene con corazones no sé si lo se puede yo creo que sí que ahora sí se puede apreciar viene con sus cartoncitos y viene con corazoncitos negros y rojos ay que cookie esto va a ir super guay para outfits así en invierno para darle un toque de bueno de color por los corazones pero un toque especial para sí los outfits así que ya me lo verán en invierno ahora mismo no me lo voy a probar ni nada porque ya les he hecho un vídeo del haul bastante variadito de Fera, Lestis y Mango que si todavía no han visto mi vídeo anterior se los dejo por aquí arriba en la etiqueta y ya hace mucho calor por eso me ven exactamente igual que en ese vídeo y ya me lo verán próximamente en futuros vídeos de outfits otra cosa que me compré fue esto de aquí que le tenía muchas ganas solo estaba este yo he visto también los que son tres pañitos pero bueno me conformo con este y me costó como pueden apreciar aquí tres euros se supone que es para quitar el maquillaje y bueno voy a intentar reemplazar mis algodones por esto de aquí porque son más ecológicos y pueden durar muchísimo más y darles bastantes usos más que el algodón que es algodón se ensucia tiras y ya está entonces me parece que es muy útil y bueno pues vienen dos vienen blanco y en rosita y lo guay de esto es que solo tienen que lavarlo con agua y jamón y ya después meterlo en la lavadora o directamente a la lavadora yo creo que lo voy a hacer de la primera opción primero lavarlo a mano y ya después un segundo lavado para que tenga olorcillo a suavizante y todo en la lavadora y ya les contaré a ver qué tal y por último del primar me compré esta monada de aquí para el skin care porque ya tengo dos banditas también son del primar pero es que me flipan y este me enamoró el corazón ya le tenía echado el ojo desde hace mucho tiempo pero bueno estaba solita y triste me estaba esperando me estaba diciendo estés llévame ya contigo a tu casa que llevas tiempo viéndome y no me llevabas y es esta bandanita de aquí super coque de limones me costó 2,50 euros sí 2,50 euros y de verdad es súper mona y me encantan lo que es los limones de aquí porque cuando tocas tienen la textura de purpurina y es eso en realidad es una cinta para el pelo para maquillarte o para desmaquillarte yo normalmente los uso para desmaquillarme y les quería enseñar cómo queda puesto y queda así de mona es que no me digan que no es adorable esto es muy cookie de limones es más y voy a juego con los pendientes que les había enseñado el otro día del super mega haul que si todavía no lo han visto se los dejo por aquí en la etiqueta para que le echen un vistazo porque es bastante largo y queda súper bonito y este es el top de limones que les había dicho el otro día que podría combinar pues ahora vamos esto sí que es combinación total ni adredes pero me parece una monada y por 2,50 euros menos mal que me lo llevé al final porque queda súper chulo y hasta aquí el vídeo de hoy solete espero que les haya gustado les haya sido ameno y entretenido como digo en todos mis vídeos si te gusta este tipo de canal y mi contenido te invito a que te suscribas por aquí sí sí suscríbete aquí que es gratis y también no te olvides de activarle a la campanita para que youtube te notifique de cuando suba un nuevo vídeo te invito a que te suscribas a mis redes sociales que son tanto instagram como tiktok para que podamos sumarnos a esta bonita comunidad de los soletes y como no si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle un gran like para seguir haciendo este tipo de vídeo y como no les mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.